Queridos amigos, nos complace muchísimo presentaros a una gran artista. Ella ha regresado a España después de su gira triunfal por América, donde le ha sido concedido el primer premio a la mejor atracción internacional de la Feria de Colombia. Ella es una gran figura y vamos a recibir con un gran aplauso a Dolores Vargas. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias querido público. Y ahora para ustedes les voy a cantar una de mis últimas creaciones que tiene muchas gracias y quiero que vamos a buscar entre todos, ¡una pelotita! ¿Han visto ustedes por ahí una pelotita? ¿No? ¿Y ustedes? ¿Debajo de la mesa? y debajo del sofá, en su casa. ¿Tampoco? ¿Aquí tampoco está la pelota? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? ¡No veo la pelota! ¡Pelota, pelota, pelota, pelota! ¡Hí, vamos por la pelota! A la pelota Tú te vas a la pelota Yo me quedo tan tranquila Vuelve con las suelas rotas Mira que toman ya la pelota Tú te vas a la pelota Yo me quedo tan tranquila Vuelve con las suelas rotas Que me dijiste ya, 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 ya Que me contaron ya, 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 ya Que tú querías ya, 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 ya Y no te dejaron ¡Ay, ya la pelota! Tú te vas a la pelota Yo me quedo tan tranquila Vuelve con las suelas rotas A la corrida Tú te vas a la corrida ¡Ay, ya la pelota! ¡Ay, ya la pelota! Yo me quedo tan tranquila Yo me quedo tan tranquila Vuelve con las suelas rotas Que tú quisiste ya, 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 ya Yo no querría Ya, 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 ya Otra sí quiso Ya, 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 ya Vaya partida ¡Ay, ya la pelota! Tú te vas a la pelota Yo me quedo tan tranquila Vuelve con las suelas rotas Mira que tú macha la pelota Tú te vas a la pelota Tú te vas a la pelota Yo me quedo tan tranquila Vuelve con las suelas rotas ¡Pelota, pelota! 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 ¡Pelota, pelota, pelota! ¡Pelota, pelota, pelota! ¡Pelota, pelota, pelota! ¡Pelota, pelota, pelota, pelota! ¡Pelota, pelota, 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 pelota! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!